¡Hola a todos! ¿Os estáis preguntando por qué no florecen vuestros geranios? Pues no os preocupéis porque a continuación os voy a decir las principales causas y cómo podéis corregirlo. ¡Empezamos! Una de las causas más comunes es que necesita un cambio de maceta. Por ejemplo, este geranio que veis en el vídeo solo lleva un año en la misma y como se puede ver, ya ha enraizado perfectamente. Si se dejara más tiempo en esta, seguramente dejaría de florecer. Así que lo que haremos será cambiarla a una más grande. ¿Pero cómo de grande? Bueno, pues suponiendo que la maceta vieja es de 10 cm de diámetro, la siguiente será de 15 cm o de 17 cm. Además, tiene que tener agujeros en su base y la llenaremos con sustrato de cultivo universal o bien uno para plantas con flor. Y además, es importante que se tenga en cuenta la altura de la vieja maceta, ya que la planta nos tiene que quedar bien, es decir, ni muy alta ni muy baja. Por lo tanto, echaremos tierra más o menos hasta la mitad o un poco más. Sacaremos el geranio de la maceta y lo introduciremos en la nueva. Y luego, con cuidado, iremos terminando de rellenar la maceta con tierra. Y digo con cuidado porque las hojas inferiores no han de quedar enterradas. Otra posible causa, también muy común, especialmente en primavera y en verano, son las plagas. ¿Pero cómo podemos saber si tiene plagas? Bueno, lo primero es ver si tiene hojas secas o tallos que estén mal. Ya que tanto las cochinillas como los pulgones o incluso el talado del geranio causa muchos daños a estas partes de la planta. Por lo tanto, lo que haremos será retirar estas partes que se ven mal. Y además, iremos inspeccionando las hojas por ambas caras en busca de algún bichito que no tenga que estar. Así que no esperéis a ver tallos agujereados ni hojas secas, ya que cuando eso ocurre es un poco más difícil recuperar la planta. Pero no os preocupéis porque no es imposible. Si compráis un insecticida específico contra las plagas del geranio, veréis como de fácil es recuperar vuestra planta. Creedme si os digo que es lo mejorcito que podéis hacer para eliminar las plagas de vuestros geranios. Yo conozco el de la marca Battle y otro de Flower. Pero bueno, si es específico para las plagas del geranio, cualquier marca os servirá. Simplemente tenéis que comprar uno que sea en spray, ya que es mucho más fácil de utilizar. Pues simplemente tenéis que rociar el producto sobre la planta. Eso sí, usad guantes, ya que no en vano estamos utilizando un producto químico que puede ser perjudicial para nuestra salud. Si no lo usamos bien, claro. Eso sí, cualquier tratamiento se tiene que realizar cuando a la planta no le dé el sol. Ya que de lo contrario se podría quemar, al producirse el efecto lupa. Así mismo hay que evitar aplicarlo los días en los que sople mucho el viento. Otra posible causa es que le falten nutrientes. Por eso, durante la primavera y el verano tenemos que abonarlo con un fertilizante líquido para plantas con flor o con uno específico para geranios, siguiendo siempre las indicaciones del envase. De esta manera vamos a conseguir que vuelva a producir sus flores. La siguiente causa de la que os quiero hablar es el riego, o mejor dicho, el mal riego. Es decir, que le falte agua o que por el contrario le sobre. Si le falta agua veremos que las hojas nuevas se ponen amarillas y se secan y si le sobra serán las hojas viejas las que se vuelvan amarillas. En el primer caso lo que haremos será regar más seguido y en el segundo suspenderemos el riego hasta que la tierra esté un poquito seca. Y por último, una de las causas también muy muy comunes es que le falte luz. Los geranios necesitan luz para florecer, por eso se tienen que poner en un lugar soleado. Y si os ha gustado este vídeo no dudéis en darle al like, activar la campanita y en suscribiros al canal. Os esperamos en el próximo, adiós.